El tren metropolitano La gobernación iniciará este año la ejecución de unos 11 proyectos estratégicos con la finalidad de promover el crecimiento de Cochabamba y recaudar aproximadamente 100 millones de bolivianos que serán invertidos en los sectores de salud, educación, agua, seguridad ciudadana e infraestructura vial. Este año es fundamental para nosotros porque sí tienen que arrancar en su construcción todos estos proyectos si queremos concluirlo hasta el 2019. ¡Gracias!